Acá lo que es es un centro integral, de la cual en el centro integral está un club de estudiantes de Villa Udabondo, que es un clásico de este lugar, de este barrio, donde los vecinos fueron creando. Lo que nosotros hicimos es impulsar este lugar, que también tiene un gran centro de jubilados, que ha crecido mucho, que nosotros hemos ayudado, que hemos complementado y articulado con ellos. Hay un programa como el Envión, un programa muy importante para los pibes y las pibas adolescentes, que es una forma de cuidarlos. Se inaugura una pileta de natación, la cancha de fútbol, un patio de juego. Es bastante completo para un barrio humilde, que nosotros pretendemos que se cuide, se cuide a los pibes, se cuide a las pibas, puedan cuidar a los abuelos, a las abuelas, que sea un lugar para este barrio que no tenía nada y que nosotros desde nuestra política de justicia social queríamos hacer este aporte donde van a haber profesores de deporte, de cultura, de educación. Digamos, cuidar a nuestra familia sería. La verdad que hay que decirle gracias a la gente que tiene esta iniciativa, como la intendente acá que avaló todo esto porque soy de un pueblo muy chiquito, que me crié en la calle, los chicos hoy no pueden estar en la calle como estábamos nosotros cuando éramos chicos, pero estos lugares hacen que los chicos ya no estén en la calle, que tengan un lugar donde pasarla bien, donde no mirar para arriba sin saber qué hacer. Entonces esto yo creo que corrige el camino de todos estos chicos que lo necesitamos y urgente, porque está pasando cosas con nuestros chicos que no nos gustan, entonces cada vez que se abre una cosa como esta, es un beneficio para todos los que tenemos hijos. Este era un lugar bastante humilde y queríamos darle esta alegría a este barrio, a la gente, y queríamos la verdad sentirnos acompañados con Oscar, agradecer que estés acá, que nos puedas acompañar, que el barrio vea lo importante en tu figura, lo que significa el deporte para los argentinos y cómo uno puede trascender a través del deporte, así que esto es bueno para todos, así que gracias por acompañarnos. Intendente, en materia de deporte, Itusengó es uno de los municipios que probablemente más oferta deportiva tenga en cuanto a deporte social e incluso en disciplinas que no son tan habituales, porque uno no está acostumbrado a ver fútbol gratis, pero por ejemplo no está acostumbrado a ver tenis gratis para chicos, para adultos, como una oferta que justamente iguala y le permite la oportunidad a todos los chicos, ¿va a continuar esto así? Sí, por supuesto, el tenis, el hockey, el basque, distintos juegos, el deporte tiene que ser un complemento importante para la vida de crecimiento de los hombres, de las mujeres y de nuestros pibes y nuestras pibas que hay que recuperar e incluir, esta tiene que ser una política de inclusión social, por eso nosotros le damos mucha importancia a la educación, vuelvo a reiterar, a la cultura y al deporte, porque eso aleja definitivamente la violencia y la inseguridad.